Amo tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. Amo tu alma una fuente de canciones y tu alma una fuente de canciones. Amo tu alma una fuente de canciones. Amo tu alma una fuente de canciones. Rusia, que pasa a Francia, Rusia. Antunada a Rusia, tu veus, que ya Rusia, tu veus, que ya Rusia, tu esponja. Antunada a Rusia, tu veus, que ya Rusia, tu veus, que ya Rusia, tu esponja. Antunada a Rusia, tu veus, que ya Rusia, tu veus, que ya Rusia, tu veus, que ya Rusia. Antunada a Rusia, tu veus, que ya Rusia, tu veus, que ya Rusia, tu veus. Antunada a Rusia, tu veus, que ya Rusia, tu veus, que ya Rusia, tu veus. Antunada a Rusia, tu veus, que ya Rusia, tu veus. Antunada a Rusia, Rusia, tu veus. Antunada a Rusia, Rusia, tu veus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Amén.